Hola amigos pensionados, soy abogada integrante del equipo de Pensión Justa y el día de hoy les brindaremos información sobre el incremento en pensiones de Issste por incapacidad. Los invito a ver el contenido de este video. Amigos pensionados, sean bienvenidos una vez más a nuestro canal de Pensión Justa. Qué gusto poder saludarle y que nos acompañe en un nuevo video. No olvides suscribirse a nuestro canal, darle me gusta a nuestros videos y compartirlos para que de esta manera podamos llegar a más pensionados. ¿Cuál es la pensión Issste por incapacidad parcial permanente? Esta pensión la otorga el instituto tras la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para realizar sus actividades laborales. ¿Cómo se calculan los montos de estas pensiones? Esta pensión se calculará conforme a la tabla de evaluación de incapacidades de la Ley Federal del Trabajo, atendiendo al sueldo básico que percibía el trabajador al ocurrir el riesgo y los aumentos posteriores que correspondan al empleo que desempeñaba hasta determinarse la pensión. El tanto por ciento de la incapacidad se fijará entre el máximo y el mínimo establecido en la tabla de evaluación mencionada, teniendo en cuenta la edad del trabajador y la importancia de la incapacidad para el ejercicio de su profesión u oficio. ¿Cómo hacen sus incrementos estas pensiones? Las pensiones por incapacidad parcial permanente deberán de aumentar cada año en el mes de febrero, esto conforme al año en el que causaron baja, por lo que los incrementos pueden ser de acuerdo con la plaza con la que causaron baja, conforme al salario mínimo ahora UMA o con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al año anterior. Si usted nota que su pensión no ha sido incrementada conforme a los indicadores mencionados, contáctenos, ya que mediante juicio podremos ayudarle para que el Instituto incremente esta pensión anualmente y recupere el retroactivo de los últimos cinco años. Esta pensión puede ser revocada si el trabajador se recupera de las secuelas que dejó el riesgo de trabajo, esto previo a valoración, así podrá regresar a su trabajo pero la pensión se cancela. Amigos pensionados, si tienen dudas sobre los incrementos de su pensión o considera que tiene alguna afectación o ya detectó que tiene algún descuento en sus talones de pago, los invito a que nos contacten. Nuestra asesoría es totalmente gratuita y somos especialistas en pensiones de Issste, bajo el régimen décimo transitorio, pensiones de Capralil y Capropol. Y ya para despedirme amigos pensionados, los invito a que se suscriban a nuestro canal, compartan nuestros videos y nos sigan en todas nuestras redes sociales. Somos Pensión Justa, mejoramos su vida mejorando su pensión.